con Ariadne Díaz que acaba de dar unas declaraciones de oh oh resulta que Ariadne Díaz una de sus telenovelas más más recordadas como protagonista es llena de amor no que la gente de Venezuela nos debe de ubicar perfecto su versión original mi guardabella no mi guardabella con Natalia es que luego hay unos apellidos que eran extranjeros no claro bueno total a mira hablando de eso paréntesis es que perdón pero así charlamos aquí cuando una de las concursantes le dice el nombre a Miguel Bosa le dice me llamo fulana tal y le dice el apellido fíjate lo que es lo luego reacciona y le dice alemana alemana y le habla en alemán y le contesta y yo dije pero aparte esto todos se quedaron helados ya nadie dijo nada pero aparte la chava no nomás hablaba alemán hablaba como cinco idiomas entonces qué padre porque ahí tienes alguien con un están elevando la cultura elevando la o sea Miguel Bosa perdón ha sido el gran acierto de TV Azteca de tenerlo ahí ya lo estoy amando gracias ya me voy nomás vine a eso a decirles y luego Ariadne Díaz Ari pues entonces Ari para los cuates está hablando ya ves que últimamente mire les voy a decir una cosa a los fans de Ariadne Díaz sé que les voy a romper el alma sé que les voy a romper a los fans de la novela sobre todo sé que les voy a romper el corazón pero no me importa ajajaja te cuentan a Paola Ariadne Díaz está hasta la mamá mamá de hacer telenovelas verdad que sí ya no quiere ya no le gustan y como que nunca le han gustado pues es que también como empezó de botar ajá mira el doctor Simi lleva años haciendo la botarga y tiene esa cara tan sonriente todos los días y que bailele para acá y que bailele para allá y mi Ari por qué no pues entonces resulta que Ariadne acaba de declarar que de sus peores experiencias fue llena de amor yo ya les había contado aquí porque tengo mis fuentes que valoro y que quiero y que me habían platicado que cuando estuvo en llena de amor era liosa liosa y entonces cuando yo les dije eso no sabes mi inbox del instagram estaba lleno de insultos lleno de amor si de que lleno de amor de parte de los fans de Ariadne que me dicen que yo era un reverendo tarado que no es cierto que ella era feliz en llena de amor y que no sé y yo lo que les decía es que ella pues hartó a la productora en aquel momento de ponme un airecito ay sabes que como que ya me ando ahogando con la botarga todo eso yo se los conté hace meses te juro que me llovió horrible bueno total de que ahora Ariadne en una entrevista con tv y novelas viene a confirmar todo lo que yo les dije exactamente o sea el que estaba harta de la botarga que eran ocho kilos lo que pesaba que tenía que exigir el famoso airecito que te dije yo y no era el de la rosa no este era diferente todo eso lo viene a confirmar y reconfirmar áreas medidas y diciendo que en esa telenovela particularmente sufrió por eso o sea sufrió en el sentido de pues si debe ser complicado estar grabando siempre con algo encima ya no está fácil esa parte la entiendo se carga ocho kilos todo el día si está cañón si está feo está cañón cuánto cuánto pesa tomasito cuánto pesará como unos 55 kilos tomás o cuántos que no tomas pesa medio kilo hay cómo va a pesar medio kilo hay jesús no sabe ni cuánto pesa el perro le estás diciendo no le hagas bullying pero es no porque cargan un ratito media hora y te vas a cansar ahora carga ocho kilos te vas a cansar más no o sea todos eso pero eso es muy bien pagado lo de botargas no pero aparte cárgalo y actúale al mismo tiempo y llórale y repite pero bueno pues para eso son actores para eso se prestan no no para ser actores no para ser botargas no 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 porque por eso les pagan muy bien a los de las botargas del celi así les pagan muy buena lana por ahora porque se están asfixiando los pobres y por eso contratan pero bueno a ariane no traían botarga en la cabeza así lo único pues así las cosas esta es la declaración de ariane díaz así que miren de como ven ahora